¿Qué has seguramente platicado en el taxi o en el aeropuerto, mi querida Lina? Mira, eso es muy interesante, porque hay muchos y muchas que he querido entrevistarles, pero no quieren salir a cámara, porque aún así han metido mucha campaña del miedo. Eso no evita que la gente esté dispuesta a salir a votar. La gente está muy entusiasmada en que por fin va a haber un cambio. Hay unos que aseguran, así sea mínimo, lo que ellos quieren es ya un gobierno que le represente el año pasado, hubo una represión brutal en el marco de un paro que hubo aquí, un paro social, económico, por parte de las clases populares, en donde a mitad de una pandemia el gobierno de Iván Duque se le ocurrió que iba a hacer una reforma tributaria para que a mitad de una pandemia pues recayera la pandemia en las clases medias, en las clases populares. Eso generó un estallido social que incluso hasta la fecha, te puedo decir, Vicente, no hay una cifra oficial de cuánta gente desaparecida y cuánta gente fue asesinada en el marco de este paro cívico que le llamaron, de esta represión brutal que hubo hace un año justamente por estas fechas. Y la gente está muy cansada, ¿no? La gente está harta de lo que ha significado el gobierno de Iván Duque al ser, insisto, lo llaman un gobierno títere, eso por todos lados aquí, al menos en Bogotá, la gente le llama el gobierno títere de Iván Duque al hacer referencia a que quien realmente sigue gobernando este país es Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, que además Álvaro Uribe no es cualquier personaje, es alguien que tiene decenas de demandas, de denuncias en su contra por actos de corrupción, por compra de votos, por el tema del narcotráfico, por sus vínculos. Es un personaje sumamente oscuro que se sabe aquí, la gente en Colombia lo sabe, que tiene estos nexos con grupos criminales en todo el país y la gente está bastante esperanzada, yo creo que esa es la palabra, la esperanza que hay es tremenda. Estaremos mandando, insisto, subiendo también ahí sin censura estos testimonios que espero, de verdad, yo le digo a la gente, si es que hay gente de Colombia que nos está viendo, que no tenga miedo, que puedan hablar, que puedan contarnos, porque yo sé que esta campaña de la represión y de que van a ir contra ellos todavía es bastante fuerte, pero espero podamos llevarle no solamente que esperamos ya en unos minutos, nos dijeron que nos iban a dar un espacio para entrevistar a esta mujer, Francia Márquez, que es candidata a vicepresidenta por el pacto histórico junto con Gustavo Petro, sino también la voz de las y los colombianos. Así que pues ahí está, estaremos reportando ahí las calles, iremos ahí el domingo a todas las urnas, estaremos hablando, claro, está con la gente aquí de Colombia, Vicente.